Aquí vemos, este es el que os comentaba, del Bitcoin y de los ciclos del Bitcoin, ciclos de 4 años en base al halving. Ya sabéis, el halving es la reducción de la recompensa de los mineros, que cada 4 años se reduce. Fijaos cómo va haciendo casi siempre, en un gráfico exponencial, va haciendo casi siempre los mismos ciclos. Los ciclos son acumulación, halving, mercado alcista, distribución, mercado bajista, acumulación, halving, mercado alcista, distribución, mercado bajista, acumulación, etc. Así nos podemos tirar de tantos y tantos ciclos que ha hecho. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué parte del ciclo creo que estamos ahora? En acumulación. ¿Acumulación qué es? Acumulación es compra profesional, compras ballenas, previa, recordar, el halving lo tendremos en ese 2024. Yo sí que creo que podemos empezar a ver ciertas subidas antes del halving, pre-halving, pero desde luego, tanto antes como después del halving, espero ese siguiente bull run, y ahí lo tenemos. Más o menos son procesos de unos 500 días, como podéis comprobar, y siempre os hace igual. Esperamos que aquí la historia ha dejado esto, y nuestro escenario es que se puede repetir. Este es un gráfico que se ha visto mucho y se ve, ¿no? Mucha gente lo comparte por Twitter, por redes sociales, y nosotros desde luego compartimos un poco ese escenario para Bitcoin. Es decir, esperamos, por supuesto, un siguiente bull run, aunque sí, lo hemos comentado a corto plazo, a corto o medio plazo, mejor dicho, no descartamos que te esté, que toque esa zona de los 14.000 dólares, pero lógicamente esas caídas nos pueden dejar grandes oportunidades de acumular, grandes oportunidades de compra. Interesantísimo también esta infografía del Bitcoin. Vamos a ver, claro.